El titular de la Dirección de Comercio Municipal, Jorge García Medina, aseguró que desde el pasado mes de marzo y hasta la fecha, no se han otorgado más permisos para la apertura de antros en la zona del Centro Histórico. Yo les puedo decir que en la oficina no hay ningún trámite de nuevas aperturas, y la instrucción y el acuerdo que hay es que ni un antro más en el centro, ni un lugar para operando, al contrario, estamos revisando para que los que están cumplan con la ley y el que no cumple, pues tiene que ir buscando otra actividad, o sea, no vamos a permitir. El funcionario municipal señaló que son tres las sanciones más recurrentes que aplica el ayuntamiento a propietarios de centros nocturnos, por no respetar el horario de cierre, por violación de giro y por no respetar el aforo de personas, que debe ser de un máximo de un 75%. En este sentido, el director de comercio informó cuántas clausuras se han efectuado desde que llegó al cargo el pasado 16 de marzo. Desde el 16 de marzo que llegamos fue una de las instrucciones que recibí, y es lo que hemos estado cuidando mucho, de las 84, 85 clausuras que hemos realizado, 48 ya se regularizaron, 51, las otras todavía están en proceso, unas de plano fueron tres clausuras definitivas, de plano no cumplen con la ley, abrieron sin tener ni un requisito, ni una solicitud en proceso, y bueno, pues ellos deben de entender que cuando inicien una actividad comercial, deben de apegarse al reglamento. El funcionario municipal dijo también que un tercer motivo de clausura es que muchos de los propietarios no cuentan con la documentación completa para el funcionamiento de sus establecimientos. García Medina informó que actualmente en el padrón del municipio se tiene un registro de 35.000 licencias de funcionamiento, 900 de ellas ya vencidas, y que además se tienen registradas 33 rutas de tianguistas, además de que hay pendientes 450 solicitudes de permiso para vender en la vía pública. Por lo que respecta a los vendedores que se instalarán durante los días que dure la Feria Nacional Potosina, el director de comercio señaló que al municipio solo le compete regular la venta al exterior de este recinto, al decir que el año pasado se extendieron 27 permisos para la venta de comida en las calles aledañas a las instalaciones de la FENAPO. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.